Tened el cambio. Luchad por proteger... ¿Has estado encerrado y ciego desde hace cuánto? Cientos de años. ¿Seguro que conoces el camino? Como la palma de mi mano. ¿Estás loco? Se me olvidaba. Tú y yo vemos las cosas de manera diferente. Ver las cosas de otro modo abre nuevos caminos. ¿Cómo? Tú solo ves maldad en mí porque soy un demonio. Intenta abrir tu mente. Todo es cuestión de perspectiva. Como te dije, yo veo las cosas de otra forma. Nos vemos más adelante. Te enseñaré algo. Bueno, amigos de YouTube. ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo de Devil May Cry. Estamos... Que queremos entrar ya a la torre, por favor. A matar a Bob. Llevamos tres capítulos detrás de Bob. Y nada, de nada, de nada. El puño, el puño mejor. Antes que... Antes que el hacha. El hacha roja. El puño mete bastante más. Así que nos ponemos el puño. Eh, eh. ¿Y esto? ¡Vamos! ¡Ángel! ¿Y esto? A ver... Nada, esto solo era para que nos diesen unas cuantas gemas. Y como os iba diciendo, ya a ver si... Encontramos a Gran Bob, al periodista. Se llamaba Asiel. Una ancestral. Néfilin, como tú. No sabía que había otros. Los Néfilin eran la tercera raza. Desgraciadamente, los persiguieron. Y los mataron. ¿Por qué? Controlaron el poder de ángeles y demonios. Pero a diferencia de ellos, los Néfilin podían cruzar mundos fácilmente. Eran formidables. Lo que los convertía en una amenaza. Como yo. Y como tú. Tenían un gran potencial. Qué desperdicio. ¿Quieres conseguir tu pleno potencial? Quizás... Asiel sea la clave. Vale, o sea, tenemos que ir hacia Asiel, ¿no? Estamos a punto de llegar ya a la torre, ¿eh? A puntito, a puntito. ¡Hola, Asiel! ¿Qué coño? ¿Por qué? Eres un puto demonio. ¿Eres un puto demonio? Esto es fácil de esquivarlo. Que fuera. ¡Hola! ¿Cómo quieres que entre ahí en esa... Así, así. Así es como te puedo dar. Pero no es un demonio. Es así él. Queda demonio. ¡A tomar por culo! Hasta luego. ¡Hasta luego, demonio! Vale, Asiel es la clave ¿Y cómo quieres que llegue hasta allí? A ver A ver, Asiel Y ahora, y ahora, hacia allí A ver, Asiel Lo tengo Esta era tu casa No me acuerdo No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí A ver, este me habéis dicho muchos en los comentarios Mucha, mucha gente Que la verdad es que tiene mucho sentido Que puede que sea esparda Que le estemos liberando, ¿no? Puede ser Puede ser que sea esparda, eh La verdad es que sí, eh Tiene sentido, mucho sentido tiene No, no he visto eso No lo he visto Veía que llegaba de un salto No lo había visto Bueno, no pasa nada A ver Bueno ¡Gracias! 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 Lo mío es la libertad Sé valiente, hijo Te quiero ¡DEMONIO! ¡El pelo blanco! ¿Veis? Os lo dije ¡El pelo blanco! 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 ¡Guau! ¡Guau! Ahora nos podemos convertir en demonios para pegar unos buenos opciones ¡Poder demoníaco! No te pedí ayuda Dante Ah sí, la torre Ya voy Ya se te había olvidado, eh Con este poder que has conseguido nuevo Mierda ¿Dónde estás, bichito? ¿No puedo ir para allá? No Cabrón, me la has liado, eh Me la has querido liar, eh, bichito Pero no has podido Como esta La puta esta, tío No Coño, que les puede ponerle escudo a quien quiera, esa Cabrona, puta Asquerosa Quita, coño Puta guarrilla La próxima La próxima me convierte en demonio Pa' ti, eh Que lo sepas A la próxima me convierte en demonio A ver Mejoras Vamos a mejorar Las Osiris Doblado en el aire Venga Vale Rayo Hostia, este tiene que ser bueno A ver A ver, a ver, a ver Anda, anda Mira, eh Que poder más guapo Entonces nos han dado un nuevo poder de demonio Y supongo que un poco más adelante nos darán un poder de ángel Ya verás Que va a estar tremendamente guapo Que no llego Ah, estos son fáciles Es solo pillarles Nuevo poder El nuevo poder Mira Contra esto pide que te cagas El nuevo poder Mira Mira, mira, mira Toma, mira, mira Toma ¿Dónde está? Aquí Primero a este Y ahora a estos Joder Uh, que pedazo de hostia Que hostiones, eh Nos vamos al otro lado No Si lo tenía hecho, ya Toma 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 Tú, ven pa' acá Chito Ven, ven No te quieras escapar Mierda No 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 Wow Super poder Y ahora por ti Wow Estoy mega over, eh No Tío, este nivel no mola, eh Me caigo cada dos por tres A ver ¿Por dónde es? Por aquí No 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 tiene suficiente A ver Sí, sí Es por aquí Es por aquí Vámonos 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 Poder demoníaco Chaval A ver si lo vuelvo a hacer Mira, la ha salido la cana ya ¿Habéis visto? Mira, mira ¿Cómo que quién ocupará su lugar? Eso ya me ha dejado What? Descuadrado ¿Qué? ¿Qué lugar ni qué fleches? ¿Qué pasa? ¿Que alguien tiene que ocupar el lugar de Mundus por cojones? A lo mejor somos nosotros, quién sabe Así que nada gente, espero que os haya gustado mucho Mira el estilo SS Madre mía Qué buenos somos Qué culito tenemos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito y hasta la próxima Chao